Música Nos encontramos en la comunidad de Camotlán Estamos observando una cría de venado Precioso, ejemplar Se deja acariciar ¿Tu nombre? Saúl Pérez ¿Qué edad tiene tu animalito, Saúl? Tiene un mes No es arisco ni nada, ¿verdad? No, para nada Es raro un animalito de estos silvestre Que se deje acariciar así La verdad, sí, pero con la atención de vida Y el cuidado adecuado Es posible lograrlo De hecho, la madre es de edad Tiene dos años y es sumamente mansita ¿También la mamá es mansita? Sí Oye, ¿qué es cierto que anda caminando por las calles de Camotlán Como que si fuera un perrito La mamá de esta venadita? Es cierto Y a mucha gente le consta que es encontrar en la calle Es normal, como un perro Y es una cosa sociable Qué bonito animalito, ¿no? La verdad, sí ¿Con qué lo alimentas? De hecho, le damos alfalfa Lo que es hojas de lechuga Las cáscaras del pepino Y otra cosa es asombroso verlo comer delante de los clientes Tomar galleta, tostada Lo que el cliente le dé Y también come lo que come la gente Sí ¿Tu nombre? Saúl Pérez Saúl, pues muchísimas gracias Y qué bueno que estás protegiendo tú a la especie Dice, fíjate que estos animalitos Si la gente supiera que valen más vivos que muertos Pues no los cazarían así como lo están haciendo Ya no hay muchos en los cerros de aquí de nuestro municipio, ¿verdad? De hecho, ese es el propósito de nosotros Preservarlos Preservarlos y volver Que la gente se dé cuenta de lo lindo que es el animal Y que es capaz de domesticarse Pues un animal silvestre Un animal en peligro de extinción Así es, muchísimas gracias Pues aquí pueden observar ustedes Amigos A este precioso animalito ¿Dos meses me decías? Dos meses Dos meses Perdón, un mes Un mes, un mes Y la madre dos años Dos años Precioso el animalito Es un animal feroce Y acá que te lo chiquiste Como ven Bastante mancito el animalito Lamiéndonos la mano Es increíble Lo maravilloso que es la vida silvestre Es una cría de venado De tan solo un mes Aquí en la comunidad de Camotlán Soy Roberto Soberano Para Ángel Guardián Y Radio Levi TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!